Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra información. Muchas gracias a toda la gente en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa y en todo el mundo que nos siguen a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Escuchen bien a las noticias que les traigo hoy que están súper para analizar. Mientras Europa sigue lidiando con las consecuencias del decreto ruso de que los contratos a partir del 1 de abril deben de carcelarse en rublos. El principal proveedor de gas, hablamos de la estatal Gazprom, anunció en un comunicado que abandona su participación en la filial de Gazprom Germania, así como en todos los activos incluida Gazprom Marketing y Trading. El anuncio de la compañía llega después de que un diario económico alemán informara hace pocas horas que las autoridades alemanas sopesaban nacionalizar la filial de Gazprom de cara a un posible cese de los suministros del gas. El solo planteamiento de una hipotética nacionalización, es decir, expropiación, fue rechazado por el vocero del Kremlin en una rueda de prensa este viernes. ¿Y qué implicaciones tiene la salida del grupo Gazprom de su filial alemana? Escuchen bien, Gazprom pertenece el 100% a la estatal rusa Gazprom y ahora la gran pregunta es qué va a pasar con los activos que se queden en Alemania. Efectivamente, Gazprom Germania ya tiene participación en la empresa que transporta gas a través de la empresa que suministra el gas que puede controlar en su totalidad el gas que suministra a Alemania. Pero lo más importante es que esta filial de Gazprom Rusia en Alemania controla la mayor reserva del gas que existe en el país y lo que representa esto, un quinto de la capacidad total que tiene Alemania para reservas de gas. Ese control lo hace a través de una subsidiaria de una empresa y la gran pregunta es cómo se va a gestionar la central de gas. Esa reserva efectivamente, según el diario alemán Handelsblatt, especializado en economía y finanzas, adelanta que el Ministerio de la Economía Alemán se estaría planteando la posibilidad de nacionalizar los activos de Gazprom y de Rosneft en Alemania. Un extremo que todavía está por confirmar. Entonces, la movida se puede decir que en rarece, opaca aún más las relaciones entre Alemania y Berlín. Recordemos que la misma semana, esta misma semana, Putin había anunciado los pagos en rublos que se deberían de hacer por parte de los países hostiles a Rusia. Las oficinas de Gazprom en Alemania inmediatamente fueron asediadas por las autoridades alemanas esa misma semana en la que los agentes fueron enviados por la Comisión Europea para registrar las oficinas de Gazprom en Alemania. Supuestamente, dicen que sabían de la existencia, la sospecha de que Gazprom habría podido influir en el aumento de los precios del gas porque no ha reservado la capacidad extra del envío de gas en estos pasados meses y porque también detectaron que el nivel de reserva de las centrales son reservas de gas controladas por Gazprom. Es significativamente inferior al resto. Recientemente, este acuerdo, finalmente entre Europa y Rusia, se llegó a un acuerdo para que se haga finalmente las compras de gas en euros, lo que envía una señal de que el gas es importante en las relaciones bilaterales Rusia-Alemania. Se espera que no haya un corte total del suministro pues los acuerdos que ha hecho Putin con la Unión Europea es de respetar los contratos hasta que se renueven. Lo cierto es que siguen las fricciones entre la Unión Europea y Rusia por las sanciones impuestas y la forma en que Rusia responde. Por ejemplo, esta nota la tiene el diario Taz en donde el Kremlin está criticando la idea de expropiar, de nacionalizar las filiales alemanas de Gazprom y Rosneft. Según Taz, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, arremitió contra quienes incluso sopesaron la posibilidad de nacionalizar las filiales de Gazprom en Alemania, calificándola de inaceptable en una sesión informativa con periodistas el viernes al responder a una pregunta del periódico Taz. El jueves, el periódico Handelsblatt describió, citando fuentes del gobierno, que el Ministerio de Economía del país, como ya lo habíamos dicho, considera nacionalizar a Gazprom y a Rosneft en Alemania. Según las fuentes, esto se refiere a Gazprom y a Rosneft. Y bueno, pero ¿qué dijo el portavoz del Kremlin? Cito las siguientes palabras. Por supuesto, tal plan violaría gravemente el derecho internacional y casi todas las reglas de las leyes que se te ocurran. Por lo tanto, seguiremos de cerca. Por supuesto, en lo que a nosotros respecta, incluso la sola idea de una opción es inaceptable, dijo el portavoz del Kremlin, respondiendo a una solicitud de comentarios sobre el informe. Cuando le preguntaron si la adopción de tal decisión podría afectar los contratos del gas, respondió, son historias diferentes. Sin embargo, ahora estamos siendo testigos de una tendencia en toda regla de incautaciones de propiedad por parte de Matones, propiedad absolutamente legal que ocurre a través de la incautación de fondos en cuentas bancarias, propiedad privada, etc. Especificó el funcionario del Kremlin. También señaló que las acciones estilo mafioso total con respecto a la incautación de las reservas internacionales de Rusia, lo que también constituye, según Peskov, un acto ilegal. Si ahora agregan el examen de la nacionalización a esto, entonces, por supuesto, esto no es un buen augurio, concluyó Peskov. Bueno, señoras y señores, la verdad es que la locura en Europa en el tema de la cancelación no tiene límites y no es que estemos de un lado ni del otro, simplemente echemos un vistazo a la forma en que están actuando los gobiernos, las élites, con el fin de limitar todo lo que tenga que ver con los rusos. Y es que desde que se anunció la guerra de Rusia con Ucrania, no sé si tienen en cuenta ustedes que los tanques de guerreros vehículos blindados de Rusia han llevado un distintivo que es la Z, a manera de identificar las tropas. Algunos dicen que la Z para las tropas rusas se considera el símbolo de la victoria, pero a ciencia cierta causa dudas sobre su verdadero significado, también la ve pequeña y bueno, es un conflicto. Esto lo utilizan para identificar sus amigos de las líneas enemigas en cada tropa. Lo cierto es que el tema de desaparecer a Rusia y a su cultura ha llegado a un punto en donde particularmente también viene a afectar el mundo. La letra Z es considerada por muchos países si la utilizan como si usted estuviera apoyando a Rusia, apoyando a los rusos. Y no es broma, lo que estamos contándole ya a esto, muchos canales están hablando de esto, que en Alemania el uso de la Z o el uso de la B pequeña podría ser un crimen. Es decir, es un delito criminalizador. Para quienes empiecen a utilizarlo podrían ir a la cárcel. Esto es algo absurdo. Aquellas personas que utilizan la Z o la B pequeña les dará cárcel o una multa. Es decir, comenzaron a prohibir el uso de las letras del abecedario. Y esta medida al parecer pues está como que calando en otras naciones de Europa. Escuchen bien este dato, pero primero darle like al video y muchas gracias. Hablamos de Samsung Galaxy, por ejemplo. Tiene un teléfono que es el Galaxy Fold Z. ¿Y qué creen? Pues esta empresa ya lo sacó de circulación. Ya no usan la Z. De ese nivel es tal la locura de la cancelación. Increíble pensar que todo lo habíamos visto, pero ya esto es a otro nivel, pero de lo absurdo. La verdad, esta nota pasa de la raya. Pero todo indica que es la realidad. Todo el extremismo está condicionando al mundo a ganar terreno prohibiendo todo. Y esta petición de prohibir la Z la hizo el mismo ministro de la defensa de Ucrania, Dmitry Kuleva. Que según el funcionario, le hace un homenaje al ataque de Rusia a Ucrania y lo toman como un apoyo a los rusos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania hizo un llamado a estados para que criminalicen el uso del símbolo de la Z, la letra Z, como una forma de apoyar públicamente la agresión de Rusia contra Ucrania. Y entonces las personas que tienen su nombre en redes sociales y que obligatoriamente se escribe con la Z o B pequeña, ¿qué pueden hacer para no ser criminalizados? Cambiarse en el nombre. Los que se llamen, por ejemplo, Díaz, lo tienen que escribir entonces con la S, con el fin de desmontar que están apoyando a Rusia. Es algo que desde todo punto de vista es incoherente o será que las élites creen que los ciudadanos del mundo son ingenuos. Y todo porque desde Ucrania lo están pidiendo a esta altura. Ha llegado el tema de la cancelación. Algunos medios hablan de que la Z la están prohibiendo en Lituania. Si usted viaja a estos países y pinta una Z en una pared, en una casa o menciona algo, con la Z será multado hasta con 500 dólares. Le han quitado la Z para que desde un punto de vista no apoyen la invasión de Rusia. Y es que, ¿qué tiene que ver la Z con Rusia? Pues la realidad nada, pero estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de extremismo y estamos en tiempos donde Ucrania envía los mandatos a Occidente. De allí le dicen qué tiene que hacer Estados Unidos y qué tiene que hacer la Unión Europea. Ya salió, por ejemplo, otro estado, estamos hablando de Letonia, que también prohibió la exhibición de la letra Z y la letra B pequeña. Sorprende esto, ¿no? Y no es que estemos apoyando a Rusia ni estemos apoyando a Ucrania. Es interesante y sorprendente el que lleguen a tener la prohibición para estas letras, ¿no? Los países, por ejemplo, de Europa, en el sentido de que estén dispuestos a borrar la letra Z porque Ucrania lo está pidiendo. La letra Z de nuestro abecedario. En un comentario vi lo siguiente, porque este tema es espinoso, pero bueno, hay que decirlo. Este lo vi y lo voy a compartir con ustedes. Se alarman mucho, pero no están hablando, por ejemplo, que en el batallón de Azov en Ucrania utilizan el logo de los nazis. Este fue uno de los comentarios que nos hicieron aquí en el canal. Bueno, ahí si nadie dijo nada, ¿no? Es un dato, para que reflexionen, no estamos de un lado ni del otro. Lo cierto es que, bueno, habrá que esperar si los canales, por ejemplo, de televisión que transmiten el zorro en Europa van a tapar la Z o aquellos héroes de Marvel que utilizan la Z, pues van a cancelar. O, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Miss Universo cuando sea transmitido? Cancelarán también este programa, porque Miss Universe, ahí está la B chiquita. Y muchas personas en otros idiomas que tienen sus nombres y que involucran a las letras Z y B pequeñas, están siendo restringidas por los gobiernos porque creen de esta forma que están apoyando a Rusia. ¿Ustedes qué opinan, por favor? Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que dejen su comentario en la cajita de respuestas, activen la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga. Noticias de última hora.